Bueno, el viernes y sábado se celebraba en Gran Canario lo que era la 35 edición de Rally de Terol, donde, bueno, mucho eran los vehículos inscritos, los pilotos que estaban intentando llevar esa lucha y donde los hermanos marreros pues se hacían con su segunda victoria seguida en dicha prueba. Pero para que se hagan una idea, ahí van nuestras imágenes. ¿Ves helada? ¡Hala! ¡Gracias! 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 Bandera arriba, como la salida empiezan en el 35 rally de Villas de Terolores! ¿Qué fará? ¿Disciplina? Otro vehiculo, 209 también de la marca Rampa ahora para el Mayuda Abandona ya esta rampa Adai Santiago, Adai Acosta Un aplauso para ellos Menado el frío Un poquito más adelante Germán Y recibió ya el banderazo 57 La Pan Motor, el primero de los participantes Más coches, Honda Civic ahora Más vehiculos recibimos aquí De la policía, de nada De nada para ellos Mira la escena allá Javi Rodríguez Y ya procede El año pasado tenía dos malas formas Pero José Luis Valle Primer teniendo al alcalde Ahí dando la salida de este equipo Dos, 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 uno ¡Vamos! Y ahora estamos escuchando ahí por Plaza Centro De Podios Siempre De equipo de salud Miren la escuridía La peruna Y recibimos ahora A este Mitsubishi Y ahora el coche totalmente renovado De fracción total Toma en la salida, suerte para ellos, el equipo de Autolaca Competición. Y otro equipo de terror, que no necesita presentación, José BVN3. Como le hubiera pasado jugo en la presentación del rally, José María Ponte, Juan Marodena. ¡Vengan a la victoria este equipo! con este vizuicio Vicente Bonaccio Paso Villarrera al último participante queremos el tercero suerte de verdad ese rally villageror con los ocho tracos prometados el primero en la vuelta vamos, vamos el primero en la vuelta vamos bueno, la 35 edición del rally de Terol donde, bueno el público que se colocó muy bien las medidas de seguridad fueron muy buenas por parte de la organización donde todo el mundo colaboró ahí lo vemos en los sitios más altos para que no haya problemas como sucedió el año pasado y aquí pues estamos viendo ya pues al equipo a los hermanos Marrero que de principio hasta el final pues hicieron un buen rally un buen rally un buen rally donde, bueno hicieron un rally de menos a más y donde tenían una bonita lucha con varios equipos que al fin la postre no fue tanta pero bueno hay que estar en carrera para poder llegar hasta el final y aquí vemos al equipo Vicente Bolaño-Marnalia Herrera la verdad que es una pena el año pasado tuvieron el percance este año pues tenían las miras no estaban muy concentrados y creo que hicieron lo mejor que podían haber hecho que era retirarse y que es agradecer que poco a poco vayan cogiendo las formas y más en este rally se confirmaban las previsiones y la comarca de Terura amanecía envuerta en densa niebla y con el asfalto mojado en los dos primeros tramos si bien la lluvia no alcanzaba la intensidad anunciada lo que complicaba aún bueno las montas de neumáticos ya que la idea era utilizar gomas blandas por las de agua no era recomendable por su rápida degradación sobre todo en el agresivo asfalto del primer tramo por otra parte y como suele ocurrir en estas circunstancias los equipos modestos salían simplemente con lo puesto y sea lo que Dios quiera a ello había que añadir trompos, sustos parabrisas empañados algún golpe ya están viendo ustedes que apenas se divisaba en unos momentos en fin todo este panorama que se presenta en los gales canarios cuando se disputan las medianías y nos adentramos en el otoño dentro de estas circunstancias los hermanos Marrero se enfrentaba al rally recorriendo en el tramo que se inicia en la localidad de Ariñe su lugar de origen y residencia lo que unido al gran pilotaje y una buena lesión de neumáticos les proporcionaba ya de entrada una ventaja de 22,1 sobre Modesto Martín y Naira Padilla los siguientes clasificados con una montura nada fácil como es el Porsche 911 GT3 al final del primer brúquer de tres tramos esa distancia había aumentado hasta 33,9 y la tranquilidad era total para el equipo líder que a partir de ahí ya se dedicaba a administrar la ventaja en una carrera donde lo fundamental era mantenerse sobre el asfalto lo que no les impedía batir el único récord en la jornada en Caminito de Teror y es verdad que con un nuevo y flamante asfaltado segunda pasada al bucle y Modesto anota dos escraques duciendo su desventaja sobre los margaros en 3,8 pero en el tramo 6 Caminito de Teror el equipo del Porsche se accidenta y ahí termina su carrera pasando a ser segundos Jonathan Nuez Daniela Rosario que en los primeros tramos quedaban con a ganar Clio William entre el cuarto y quinto puesto logrando desplazar a Julián Farcón y Israel Pereira con el Honda Civic Tide y a Jose Benítez y Joel Benítez estos firmando un excepcional tercer puesto en las complicaciones del primer tramo pero hasta llegar ahí se iba a suceder una serie de circunstancias por ejemplo José Mario Poncecarlo Galarrodé conocían un prematuro abandono en el tramo 2 por parada del motor en el BMW M3 tras haber realizado el primer tramo en tres cilindres cediendo más de un minuto respecto al mejor tiempo en este podía y debería ser el día ideal para los vehículos de creación total sin embargo los tres equipos con este tipo de vehículos no pasaban del primer bucle José Luis Barco y Grupo Tocamos se quedaban tras pasar el concreto al del tramo 1 con un conato de incendio en el subario impresa STI cuando una pérdida de líquido de la dirección asistida caía sobre los colectores de escape por fortuna la cosa no pasó mayor Vicente Bolaño y Manoli Herrera que se incluían en el grupo favorito solo disponían de gomas para seco en el Mitsubishi Evo 9 y en el primer tramo ya perdían más de un minuto y medio y salvaba al tipo en un gran tronco unas contraprestaciones que se mantenían además en un escenario de ingratos recuerdos por el accidente del año pasado lo que unida a una indisposición física de Manoli a la que se llevaba al abandono en el primer parque de trabajo Benjamín Abella y Agustín Alemán también se dien casi dos minutos en el tramo 1 con un toque trasero que les afectaba a un buje del Mitsubishi Lancer Evo 7 que iba a terminar deteniéndose definitivamente en el tramo 3 por un problema de transmisión la suerte es poluble que se lo digan a Germán Santiago Beatriz Prito que en los dos gales anteriores apenas había logrado completar tres tramos en total pero esta vez le respetó la mecánica del ciclón Insexos VTS y comenzaron noveno forzar una feroz remontada especialmente la segunda parte del gale que le llevaba a la cuarta posición para ganársela en el último tramo a los hermanos Benítez y quedando a sólo 18,7 del tercer puesto del podio que habían logrado capturar Julián Farcón y Rafael Pereira con el Honda Civic Tide Air a base de ganar confianza a medida que se iban secando los tramos Ayoso y Joel Benítez firmaban un excelente quinto puesto en la general y una victoria más en la copa Toyota M2RM donde Dailo Santana Francisco Gutiérrez corriendo en casa hicieron mejor rally su vida terminando a 20,8 de los hermanos Benítez Néstor Santana copilotado en el Renault Clio Car por David Rivera por fin rompía su mala racha de resultados en el rally de caza y aunque ese séptimo puesto quizá pudo ser mejor sirve para quitar el regusto amargo de las dos últimas ediciones Domingo Joer Ramos Marcos Domingo Joer Ramos Marcos Raca que se veía en la sexta posición del Nélezal cuando en el último tramo el Toyota Yaris TS sufrió un problema de transmisión cediendo así medio minuto que le hacía perder dos puestos Noveno Aitami Afonso Alejandro Morales que hicieron el primer bucle sin frenos en el Renault Megane Coupé Sergando el Tom T José Juan Pérez Mundi Rodríguez probando varias cosas en el BMW y sobreponiéndose a un trompo en el tramo 1 Realmente uno de los muchos que hubo en este tramo inicial Positivos resultados los obtenidos por Alexis Santana que aparecía tras un año en actividad copilotada en el Renault 5 GT Turbo por Jacob Páez terminando en el puesto decimosegundo así como el veterano Sergio Marrero al volante del Puyé 206 XS y de su copilota Isabel Hernández terminando en el puesto decimotercero los hermanos Tato y Pepe Suárez que estuvieron rodando en el top 10 trompeaban el cruce San Isidro y perdían más de un minuto al negarse a ganar el Ford score Mk2 bajando hasta el puesto 17 de la general pero ganando una vez más el grupo AYES en el que abandonaban José Juan Díaz Jorge Luján y Oliver Díaz Isabel Pérez que con su respetuivo BMW 323 tenían diversos problemas ya desde el inicio del rally otro abandono sensible fue el de Milán en Quintinos Carlos García que aguantaba en un difícil rally para el BMW M3 cuando se accidentaba de cierta consideración en la segunda pasada por el Caminito de Terror aquí estamos viendo pues ya los vehículos en este caso estamos viendo el vehículo 28 terminaba en el puesto 47 con un tiempo 1.12.45 no era alma y Bernardino Guerra Santana vehículo 29 terminaba en el puesto 34 de Javier Robledano y Ana Mateo con un tiempo de 1.07.11.6 vehículo 30 terminaba en el puesto decimoprimero para Ocorán Navarro Margodino con un tiempo de 1.00.37.4 aquí vemos el vehículo 31 de David Oje de Jorge Denis que no podían terminar el 32 para terminar en el puesto octavo de Domingo Jard Ramos y Marco con un tiempo de 58 33.4 con ese Toyota Yaris vehículo 33 de Juan Francisco Suárez Carlos Miranda que también tenía que acotirarse vehículo 34 de Toyota Corolla terminaba en el puesto 24 Juan Roberto Sánchez y Taiza Melián del Pino con un tiempo de 1.04.22.7 vehículo 35 CBMV M3 terminaba en el puesto décimo de José Juan Pérez Cruz Gaimunda Rodríguez Sánchez con un tiempo de 1.00.11.6 vehículo 36 terminaba en el puesto 49 Vicente Arencivia Pedro Peñate con un tiempo de 1.25.27.6 vehículo 37 de Oliver Díaz Santana Isabel Pérez Rodríguez con el BMW 323 inyección tenía que abandonar vehículo 38 de Sonda Civi 1.616 válvulas Juan Rodríguez Cruz Miguel Ángel González Sosa terminaba en el puesto 20 con un tiempo de 1.02.21.7 aquí vemos el vehículo 40 terminar el puesto 46 con el Renault Megane Coupé Marcial Álvarez y Francisco Vidal Melián con un tiempo de 1.12.12.3 el amigo Marcial pues que tuvo muchos problemas